Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 1503 que nos pide que rescatemos 12 mascotas Es un nivel interesante Ven, no tenemos que dejar las mascotas en la misma fila que las dos flores Es ahí solamente donde lo bloquea No lo bloquea en otro nivel O sea que si me quedan en la misma altura, ven, ahí yo tengo que sacarla enseguida Si me quedan en la misma fila que las dos flores, en un par de movimientos ya lo está bloqueando Aparte, bueno, estas bolitas que se van reproduciendo cuando las podamos eliminar Y el tarro de pintura Van a ver que en algún momento me bloquea arriba Porque yo he concentrado en la parte de abajo Ven, ahí con el tarro de pintura voy a liberar esta directamente Y lo mismo, tratar de que no me quede en la misma fila de las dos flores Porque directamente no puedo bajar más mascotas por esa columna Ven, ahí yo como le puedo dar dos movimientos lo puedo bajar directamente Acá es lo mismo, me va a pasar Aunque me quede en la misma altura no llega, no le doy tiempo Si la de la izquierda, ven, si yo la de la izquierda de abajo Y no la puedo liberar En un par de movimientos me la bloquea Van a ver que yo acá pinto como para que me quede Para abajo directamente voy a pintar Libero esa mascota Y ahí tengo, ven, un movimiento y el segundo Ahí ya no le di tiempo a que me llegue a bloquear Me quedó una bloqueada hacia arriba Lo mismo, ven, si yo ahora libero esa mascota Le saco la base roja Me la bloquea Bueno, ahí ya casi estaríamos terminando Espero que les haya servido Y nos vemos en un próximo nivel Chau chau